¿Tu nombre completo? Gerardo Flores Gómez ¿Qué edad? 51 años ¿Tu domicilio? Es Carlos Peña, número 100 Con higas de la normal ¿Son las instalaciones de la fe? Sí ¿Desde cuándo vivías ahí? Yo tenía como 24 años de vida ahí ¿Alguna vez estuviste desde el año? Sí, año 97 ¿Por qué? Por robo de auto y a tentativa de homicidio ¿Estuviste preso? Sí ¿Cuánto tiempo? Como cuatro años y medio ¿De dónde te quedaste en un año? De aquí en Nueva York, Jalisco ¿Alguna vez estuviste en Estados Unidos? Sí ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Como aproximadamente 19 años ¿Cómo se entraste a la fe? Por parte de un sobrino Ok, más o menos Fue en el periodo que estaba O que había entrado Oliverio Ramos Ramos Que viene siendo el 88 O el 91 ¿De qué clase? Ahí De velador Lo había ido Y me llevó Y me llevó Y hicimos una cosa ¿Para los muchachos que estaban? Para los tres Sí Ya me lo llevé yo para atrás Y lo puse cerca de la cosa Y lo apuñalé varias veces ¿Con qué? Con un cuchillo Con un cuchillo Yo me voy a llevar Un a otro Y Y también El tercero ya Lo cuchillo Me lleno ¿Estaba bien usted Con un cuchillo O sea Estaba A lo mejor Moviéndose Y yo le leí En decenas detonaciones Con una pistola Y ya O sea Ya le Ya le echamos La cara Le echamos La cara